El Planerón cumple 30 años porque en el año 92 una serie de ecologistas y ornitólogos, aficionados en general a la naturaleza, se pusieron de acuerdo para aportar un cierto dinero y empezar a comprar las primeras tierras, los primeros campos en este hábitat estepario, que es prácticamente casi casi desierto. Lo que permitió esta iniciativa privada particular de Sea Bear Life es empezar a dejar unos espacios sin cultivar cuya vegetación es el hábitat adecuado para estas aves. A raíz del 30 aniversario de la Reserva del Planerón se han hecho una serie de actividades destinadas un poco a dar a conocer la fauna que hay en este sitio. Es conocida por las aves que hay, pero nosotros queríamos mostrar otros aspectos. Aquí por ejemplo estábamos viendo el cangrejo americano que justo precisamente lo estábamos viendo que estaba intentando depredar sobre los ejemplares más pequeños de sapo partero, que esta es precisamente una de las problemáticas que pone en peligro nuestra fauna de las especies introducidas. Se ha hecho también una pequeña ruta de herpetología, es decir, ancillos y reptiles. Otra ruta, mostrar las mariposas. Aquí por ejemplo estamos viendo varias alrededor. En estas actividades casi siempre se apunta gente, gente muy interesada, con más o menos idea, pero que siempre tienen ganas de aprender y de conocer lo que tenemos aquí en Aragón. Lo relacionamos con un sitio como muy desértico o muy desecarral y realmente es un ecosistema estepario con pocas precipitaciones, pero eso hace que sea especial, que tenga una fauna muy concreta y muy adaptada a estas características. Aquí lo que tenemos en realidad se les llama lagartijas, pero esto no es más que un lagarto que se han adaptado a reducir su tamaño para sobrevivir. Sí, eso es. Aquí tenemos una población de conejos bastante buena que da pie a sostener toda una población de rapaces bastante san en este entorno. Bueno, pues las rocas, por ejemplo, sirven de refugio a estos pequeños insectos que son mil pies, son inofensivos, son vegetarianos. Siempre que encontremos un animal bajo una piedra vamos a intentar respetarlo, a dejarlo tal y como estaba, porque ellos muchas veces están medio dormidos y no están en su estado más óptimo. Al final, el dar a conocer estos sitios hace que nos enamoremos un poquito de ellos, que los valoremos más y eso precisamente lleva a que su protección sea mucho más efectiva.